Nos encontramos en el sector 35 y 36 del fraccionamiento Los Héroes de Camac. Aquí está ubicado un parque recreativo que cuenta con los juegos que a los niños divierte. Una pequeña pista para patinar y otra para correr. Palapas para que la gente descanse. Además, tiene estacionamiento. Lo malo no es tener todo esto, sino que las personas no lo sepan cuidar. No obstante, este letrero está únicamente de adorno. La jardinera donde se supone van plantas está llena de basura. El pasto que se había recortado solo está amontonado. La gravilla de la pista para correr está regada, pudiendo ocasionar un accidente. En varias de las áreas verdes hay excremento y basura. El municipio se ha dado la tarea de tener en buenas condiciones los parques de jardines. Sería excelente que los usuarios no dejen basura en estos lugares y así mantenerlos limpios. Para Canal 6 Noticias, Milagros y Barra.